Por fin, por fin, lo más esperado y anhelado de 2017, la capital del sabor, sonido Vález. Vález. Las niñas, producciones y publicidades en Nene, ya presentes. La capital del sabor. La capital del sabor. Que baile en la cabina. Vámonos. Para la banda borracha. Ritmo. Ahí es que el sabor, simbocuacha. Ya presentes. Domingo 24 de diciembre, gran baile de cierre de posadas en Santa Cruz de Aroyucan. A medida del chopo, a un costado del estadio, un evento que hará historia. Vález. 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 la cumbiamba, para Ibar, donde el Club Buenos Aires, para la amiga Nora, que sabor, que sabor, para la china de Nervita Zaragoza, una cumbia con guitarra, se llama la cumbiamba, sonido Puerto Rico, sonido titón, échale sabor, vanes, tercer aniversario, el nuevo proyecto llamado Chopomanía, haciendo presencia, y pegando con tubo, sonido vanes, la capital del sabor, sonido vanes, invita la banda del Chopo, y vecinos, entrada totalmente gratis, ¡Peace! 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 Chau, chau.